¡Laurita, nos tenemos que ir rápido! ¿A dónde? Es que tu papá tuvo un accidente, mi amor. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Dime, por favor, ¿qué pasó? No sé, no sé, está bien. Bueno, no sé, ahorita vemos. No te preocupes que yo te voy a llevar a verlo. ¡Rápido, dale, vamos! Sí, sí, pero ponte el cinturón, no quiero que te pase nada malo, por favor. Pero, por favor, dime. Sí, mi amor, ya vamos a ver allá, es que no lo sé. Tranquila, por favor. Victoria, Victoria, venía a hablar contigo. Tengo prisa, Renata. Es que solo, solo quería saber cómo te sientes. Bien, bien, estoy bien. Dale, por favor, vámonos, Victoria. Sí, sí, mi amor, ya nos vamos. ¿Pasó algo? Sí, mi papá tuvo un accidente. Dale, vámonos. Perdón, no, no sabía. Sí, sí, adiós, Renata, adiós. Adiós. Daniel, lo estuve pensando muy seriamente toda la noche y realmente creo que Victoria está mal de la cabeza. ¿Crees? Imagínate qué tan mal es tal que acabo de llamar a su médico para decirle que quiero internarla. ¿Qué te dijo? Pues, él insiste que no es prudente hacerlo ahorita, que no debo sacarla de su ambiente. Pero después del incidente ayer con Laurita, yo no creo que sea buena idea que ella siga en la casa. Pues, estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso por eso vine a verte. Toma. Es un muy reconocido psiquiatra. Yo creo que ya es hora de que pidas una segunda opinión acerca de la enfermedad de tu mujer. Es cierto, Ricardo. No tiene caso fingir más. Yo soy Julio Arizmendi. Bueno, me imagino que justa se lo tiene que haber dicho. No. ¿No? ¿Cómo que no? Todo este tiempo ella me ha hecho creer que usted se llama Vicente. ¿Ella? ¿Quiere decir que...? Justa. Ah. Entonces, dígame, ¿cómo se enteró usted? Encontré una foto suya entre sus cosas y decidí ir a ver a Renata para que lo identificara. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que yo sé la razón por la cual usted visita mi casa. Ya sé que su verdadero interés no es darle a Adrián clases de computación, no. Sino estar cerca de mi mujer. ¿Falta mucho, Victoria? No, no, mi amor. Ya casi llegamos. ¿Tú crees que mi papá va a estar bien? No lo sé, mi amor. Las personas que lo encontraron dicen que está muy grave. ¿Pero no lo han llevado al hospital? Es que no se atreven a moverlo porque les da miedo que se muera. Ay, por Dios mío. Sí, mi amor. Mejor reza para que todo esté bien. Sí, tiene razón. Voy a rezar. Muy pronto vas a tener que hacer todo lo que yo te pida o vas a ver de lo que soy capaz. Ricardo, pase a la sala y vamos a tomar asiento, por favor. No, gracias. Prefiero mantenerme de pie. Bueno, como usted quiera. Por lo que me está diciendo. Supongo que ya sabe del amor que hubo entre Justa y yo en el pasado. Sí, conozco la historia. Y sé que ella lo creía muerto hasta hace poco cuando usted decidió reaparecer en su vida. Ricardo, yo también la creía muerta a ella durante muchos años hasta que la vi llorando frente a mi tumba. Déjeme preguntarle algo, señor Arismendi. ¿Por qué no fue sincero conmigo desde el principio? ¿Por qué cuando fue al hospital y pagó mi cuenta me dijo que se llamaba Vicente y que era un pariente lejano de Justa? ¿Por qué? Sí, doctor. Le agradezco muchísimo que nos pueda atender mañana. Ahí estaré con mi esposa. Gracias. Hiciste muy bien, Daniel. Porque ya en este punto, Victoria, más que desequilibrada, puede llegar a ser hasta peligrosa. Sí, ya lo sé. Hay algo que me dijo ayer que no te he contado. ¿Qué? Estaba muy convencida de que tú la odias y que ella te odia y lo decía una y otra vez. Llegó hasta a ser insoportable. Te juro que si no logro internarla, yo no sé qué voy a hacer. Pues sabes que tienes todo mi apoyo y Laurita son muy importantes para mí. Porque esa es mi nueva identidad. Verá, hace meses que me estoy escondiendo de mi familia, descubrí que mi esposa me estaba envenenando y por eso decidí fingir mi muerte para poder seguir viviendo, Ricardo. Mire, señor, voy a ser directo con usted. Eso a mí no me incombe, no me importa. Lo que quiero saber es qué es lo que pretende ahora, que mi esposa me deje por usted. Es por eso que la volvió a buscar. Ricardo, el saberla viva fue algo que me movió profundamente y fue algo muy grande para mí. Y enseguida quise averiguar más de su vida. Y cuando supo que era una mujer casada, ¿por qué no la dejó en paz? ¿Por qué la siguió buscando? Ahora me toca a mí ser directo con usted. Porque cuando por fin pude hablar con Justa, sentí que ella me seguía queriendo. ¿Lo entiendes? ¿Necesitabas algo? No te quería interrumpir, pero veo que ya lo hice. No te preocupes. Nosotros ahorita terminamos la plática. Daniel, por favor, cuando termines, ven a mi oficina. Tengo que hablar contigo de algo personal. Y esa mujer también te odia, Daniel. No te dejes engañar por ella. Recuerda que lo que ella quiere es verte preso y por un crimen que ni siquiera cometiste. ¿Sabe qué? En otro momento, en otras circunstancias, le hubiera partido la cara por lo que ha dicho. Pero también es cierto que no me sirve de nada tapar el sol con un dedo cuando yo mismo he pensado que mi esposa lo sigue queriendo. Ricardo, yo sé que esta situación no es fácil para usted, pero le aseguro que para mí tampoco. Desde que usted apareció, Justa ha estado muy nerviosa. La otra noche no pudo dormir y la encontré en la sala con sus recuerdos del pasado. Óyame, ¿y ella le comentó algo? No. Pero aunque lo quiso ocultar, yo sabía que entre sus manos llevaba el collar de perras que usted le llevó. Ricardo, yo amé a Justa por toda mi alma, muchísimo. Sin embargo, la dejó por otra mujer. Sí, sí, ese fue un estúpido error que he pagado toda mi vida. Yo, en cambio, nunca dejaría Justa por nadie, por nadie. solo lo haría solo lo haría si supiera que su verdadera felicidad estaba al lado de usted. Laurita, ¿por qué no sales al jardín a jugar con Chico, mi amor? Ricardo, ni usted ni yo somos adolescentes, somos maduros. Vamos a hacer un trato. Vamos a dejar que Justa decida. Si ella se decide por usted, le doy mi palabra de hombre y de honor que yo me retiro del campo y contrae con mi bendición. Lo acepte. Laurita. Laurita, ¿dónde te metiste, mi amor? Laurita. ¿Señora Victoria? ¿Ha visto a la niña? Señora, disculpe. ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Estoy lavando el coche! ¡Ven, por favor! ¡Ay! ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupado? ¿Está la camioneta de Victoria en la garage? ¿La que trajo de la oficina? Sí. No. Y la niña tampoco está en la casa. ¿Cómo que no está en la casa? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que no está en la casa? No, ni Victoria ni Laurita están, Francisco. Espérate, espérate. ¿Me estás diciendo que Victoria... pues no, no me gusta, no me gusta nada esto. No puedo dejar de pensar en eso. a mí que me importa que estén juntos o no. ¡Adelante! Eva, ¿podemos hablar? Sí, pasa. ¿Ya terminaste tu asuntito con Liliana? Eva, por favor. Ya te dije que entre Liliana y yo no hay nada. Y yo ya te dije que a mí eso no me importa. No es mi problema, es de tu mujer. Lo nuestro quedó en el pasado, Daniel. Y aunque hay cosas que nos unen, hay otras que nos separan. ¿Como por ejemplo tu venganza contra el supuesto asesino de tu papá? O sea, ¿yo? Mira, yo quiero hablar contigo de doña Marcela, no de mi padre, ¿sí? Sí, pero esa conversación siempre va a estar pendiente entre nosotros, Eva. Y yo necesito que tú entiendas de una buena vez que yo no atropellé a tu papá. Fue Leonardo, el mismo con quien tú te entendías a mis espaldas mientras yo te proponía matrimonio. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Yo con Leonardo? Yo no estoy loco, ni mucho menos ciego, Eva. Yo vi las fotos. ¿Qué fotos? ¿De qué me estás hablando? Fotos de ustedes dos donde... Perdonen que los interrumpa, pero Daniel, acaban de llamar de tu casa. Es urgente. ¿Qué pasa, María? Parece que la señora Victoria y Laurita han desaparecido. ¿Qué? ¿Pero las vieron salir juntas? Sí, no, señor, para nada. Ay, patrón, yo salí a lavar la camioneta y me di cuenta que la camioneta que trajo la señora de la oficina no estaba. Eva, por favor, llama a la pensión. A lo mejor Laurita se fue a la bicicleta para visitar a Adrián. No, está equivocado, la bicicleta sí está en el garaje. Y yo llamé a todas sus amiguitas del barrio y nadie vio la niña. Y yo ya le marqué a la señora Victoria mil veces al celular y no contesta. Sí, yo también la llamé y no contesta. Pero cálmate, Daniel. A lo mejor Victoria está con Marcela. Voy a la casa, voy a buscarla. Te llamo. Marcela, tengo que encontrar a tu hija. Pues búscala. No sé dónde está, por eso te estoy preguntando. Lo siento, yo tampoco sé dónde está, no puedo ayudarte. Marcela, por favor, has hablado con ella, tienes una idea de dónde puede estar. ¿Ya te dije que no? Me urge encontrarla, Marcela. Tus urgencias no son las mías, niña. Te urge mucho verla, pues ve a buscarla. Yo no tengo por qué hacerte la vida más sencilla, idiota. ¡Papá! Daniel, mi amor. Creo que aquí no vive nadie, Victoria. Esta casa se ve como abandonada. Ay, creo que nos equivocamos. Mejor vámonos. No vas a moverme aparte. No, no, por favor, Victoria. Aquí no te vas a mover hasta que yo diga. No, por favor, Victoria, no, por favor. ¡Díjame! Por favor. Por favor. No, 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 Daniel, Victoria no está aquí. Sí, le pregunté a Marcela, no tiene ni idea de dónde están. ¿Tú tienes alguna noticia de Laurita? No, Eva. Yo voy a poner la denuncia. Victoria está mal de la cabeza y si tiene a Laurita, no hay tiempo que perder. Sí, yo te mantengo informada. Voy a la jefatura de policía. Cualquier cosa, me llaman al celular. Señor, por favor, avícenos cualquier cosa que se tenga. Aquí vamos a estar al pendiente. Bueno. Vamos, dame otro número. Ven aquí, mira. ¿Quién? ¿Mariela? La profesora de español. ¿Señora Eva? Sí, Renata. ¿Cómo está el señor Daniel? Esta mañana supe que tuvo un accidente. ¿Un accidente? No, 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 él está bien. ¿Qué es raro? Bueno, lo que tiene es que está muy angustiado como todos porque Laurita y Victoria desaparecieron. ¿Desaparecieron? Sí, Renata. Pero, ¿cómo? Si yo las vi salir juntas. ¿Qué? ¿Cuándo? Temprano, antes del mediodía. ¿Y te dijeron algo? ¿A dónde iba? Bueno, pues, yo pensé que iban a ver al señor Daniel porque había sufrido un accidente. Eso fue lo que la niña me dio a entender. Dios mío. Seguro Victoria se la llevó engañada. Pero, ¿por qué iba a hacer una cosa así? Porque está mal de la cabeza, Renata. Ayer tuve una recaída muy grave por cuestiones del divorcio. Ay, no puede ser. Se va a vengar de Daniel utilizando a la niña. Ay, Dios mío. Por favor, dame las llaves del carro. Papá es malo, Laurita. Imagínate que se quiere divorciar de mí. Pero no lo va a conseguir. No lo va a conseguir porque ya tengo conmigo lo que más quiere en el momento. Tú, mi amor. Y él no va a querer que te pase nada. Nadie va a querer eso. Nadie. Nadie, mi amor. Yo sé lo que te dijo. Hola, Ronald. ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció el disco que te mandé? Me encanta su voz. ¿Qué encanta? Bueno, es un nuevo descubrimiento. Es una muchacha que vino a verme hace poco y, bueno, es talentosísima, ¿no? Muchísimo. ¿Tiene buena presencia? No, es magnífica. Es pura seducción. En ese caso, dame sus datos porque me interesa conocerla. Solo espero que no tenga manager. Mira, el marido la quiere representar pero él no sabe nada del negocio. Y tú eres el experto en esto, por eso te llamé. Quiero que Marisol triunfe, Ronald. Oye, ¿a ti te gusta esa mujer? Pues sí. Sí, pero ahorita no se trata de eso. Ahorita solamente me interesa que ella triunfe. Sí, es un hecho. Victoria tiene a la niña Daniela. Me lo dijo Renata, dice que la dio salir juntas. Está bien, ahora mismo salgo para la jefatura. No, 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 no tienes nada que agradecerme. Tú sabes que yo quiero mucho a esa niña y no voy a estar tranquila hasta encontrarla sana y salva. Está bien. Aquí tiene las llaves de la camioneta. Gracias. ¿Estás segura de que no quiere que Armando la lleve? No, no te preocupes, Renata. Prefiero manejar sola. Bueno, por favor, le ruego que cualquier cosa que sepa me avise. Mira que estoy muy preocupada. Sí, por favor, cuéntale todo a mi tía, ¿sí? Y si te acuerdas de algo, haz memoria, algún detalle que nos pueda ayudar. Me llamas al celular, ¿sí? Sí, cómo no, por supuesto. Gracias, Renata. Vaya con cuidado. Daniel. No, no es Daniel. Soy yo, Eva. Gloria, ya veo lo que te voy a decir. Porque de ti depende que Laurita vino o muera. ¿Para qué, Julio? Ya no tiene caso, ¿entiende? No, claro que lo tiene, justa. Todavía hay muchas cosas que tú y yo debemos hablar. Puede ser, pero... Pero nada, no te acepto ninguna disculpa. Yo necesito verte mañana sin falta. Hablar contigo, mujer, y en tu casa, cómpranelo, no puedo hacerlo. No, por supuesto que aquí no. Entonces, acepta encontrarte conmigo en otro lado. es mejor que tú aceptes que no debemos vernos más. No, no, por favor, justa, no me pidas eso. Yo lo único que quiero es tener un momento contigo a solas para poder hablar. Está bien, Julio. Julio, la verdad es que yo también quiero verte. Victoria, por favor, no. como siempre me encantó, muchas gracias. Como siempre te dejó guapísima. Gracias. Hola. Hola. Andaba por aquí por el edificio y pasé a verte porque ayer me dejaste súper intrigado. Cuéntame, cuéntame antes de que alguien llegue y nos interrumpa. No sé ni de qué hablas. Alisa, ¿cómo que no sabes de lo que estoy hablando? De lo que me dijiste ayer en tu casa. Tú ayer me dijiste Tony, yo creo que Leonardo se va a casar ahora conmigo y no se va a casar con Eva. ¿Por qué? Ah, ok, eso, eso. Ya, es que no, olvídalo. Eso pensé ayer, pero no, ya me di cuenta que estoy equivocada. Ya sé que nunca va a pasar. O sea, tú me estás queriendo decir que tú por fin comprendiste que Leonardo nunca te ha querido a beber. Ya, ya lo entendí. Pues qué bueno, Alicia. Bueno, perdóname, perdóname, pero para mí es una muy buena noticia. tú verás que yo voy a seguir haciendo hasta lo imposible por conquistarte de nuevo, por demostrarte que yo te amo. Ay, perdona mi pesimismo, no creo que lo logras también. Alicia, ¿cómo se te ocurre decirme eso cuando yo me he cansado de decirte, de expresarte lo mucho que yo te amo? Bueno, es que eso era antes, antes de... ¿Antes de qué? Antes de nada, de nada. No, no, ahora me dices, Alicia, porque desde ayer tienes un misterio, antes de qué, antes de qué. Pues antes, antes de que yo supiera que estoy embarazada de Leonardo. Victoria. Laurita. Laurita, mi amor, ay Dios mío, no, no sé. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Eva, sí, pero Victoria está loca. ¿Dónde está? Loca de verdad. Ay, no sé, hace tiempo que no la veo. Bueno, tenemos que ir antes de que regrese. voy, por favor. ¡Quieta! Ahora mismo, ahora mismo las mato a las dos. Victoria, por favor, baja la pistola, caro. No me digas lo que tengo que hacer. Tú aquí no mandas, aquí las órdenes las doy yo. Eva, viniste por mí, viniste por mí. Sí, mi amor, no la toques. ¡Aréjate de ella! Victoria, ya me tienes ahí, por favor, déjala ir, te lo suplí. ¡No! No voy a hacer eso, tú me lo prometiste. ¡Fuéltame a ti! ¡Muévete! No. ¡Que te muevas! ¡No, no, 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 no! No, Elisa, no, 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 es que eso no puede ser, tú quizás estás confundida. Cállate, sí es. Estoy esperando un bebé y Leonardo es el papá. Pero, Elisa, ¿cómo pudiste? ¿Cómo sabiendo tu relación con él? ¿Cómo dejaste que esto sucediera, Alicia? Ay, porque nunca pensé bien las cosas. Siempre he sido impulsiva y tú lo sabes. Mientras más me decía Eva que me cuidara menos lo hacía, Tony, por eso. ¿Y él? ¿Y él ya lo sabe? ¿Ya se lo dijiste a Leonardo? Sí, ya lo sabe. ¿Qué te dijo? Pues no quiere que lo tenga. ¿Tú qué piensas hacer? Yo lo quiero tener. No tiene la culpa, Tony, no tiene la culpa de mis errores ni los errores de su papá. ¿Cuándo dice que desapareció su hija? Hace unas horas, no sé exactamente. Señor Villanueva, tienen que pasar por lo menos 24 horas para levantar la denuncia. Y recuerde que usted vino por lo mismo hace un tiempo y resulta que la niña se había escapado a casa de un amiguito. Sí, pero esta vez es distinto. ¿Por qué lo dice? Porque la persona que se la llevó está mentalmente desequilibrada. Entiéndame, por favor, la vida de mi hija corre peligro. Entonces... Entonces, Alicia, cuentas con todo mi apoyo. Sí, Alicia. No te lo digo... no te lo digo buscando que vuelvas conmigo. Te lo digo de verdad. Te lo digo de corazón, Alicia. Te lo digo para que sepas que tu bebé y tú me tienen a mí que no están solos. Gracias. 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 Por favor, Victoria, cálmate. ¿Qué piensas lograr con todo esto? Por favor. Quiero que Daniela sepa cómo se siente uno cuando pierde lo que más quiere. ¡No, por favor! Victoria, te lo suplico. No, mira. Yo estoy segura que ella sabe qué estás haciendo sufrir. Es obvio. Por favor, la niña no tiene culpa de nada. Déjala ahí. ¡No! ¡No! No me importo que Daniela quiera más que a mí. Por eso nunca la he querido. Es que solo convencí para que se largara al internado. Todo estaba bien hasta el día que tú regresaste. Te odio, Eva. A ti, a Eva Luna, a todo lo que eres y a todo lo que tienes. No, Victoria, estás mal. Necesito esa ayuda, por favor. Déjalos ayudarse. ¿Qué bien puede ayudarme? ¿Por qué Daniel se va a divorciar de mí? Por eso no va a volver a ver a Laurita. nunca más. ¡No, Victoria! ¡Nadie tampoco! Por favor, por favor. ¿Sabes qué? Tampoco va a poder volver contigo. ¡Ahora quítate! ¡Poste ahí! Victoria. ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Muérdate! 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 ¡Por favor, Victoria! ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! ¿Tú ya, 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 ya se lo platicaste a Eva? No, todavía no. Pero sí lo voy a hacer y lo voy a hacer antes de la boda. Ok, ¿tú crees que Eva sabiendo todo esto, ¿tú crees que ella todavía se casa con Leonardo? Ay, pues ojalá y no. ¿Y si después Leonardo te propone matrimonio? ¿Tú lo aceptarías? Ay, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Sí, sí, pero vamos a suponer que sí, que sí pasa. ¿Tú te casarías con él? Pues sí. Ay, Tony, pues es que es el padre de él. Dígame, señor Leonardo. ¿Está Eva? No, hace rato salió con el señor Daniel. ¿Con Daniel? ¿A dónde? Que no se ha enterado. ¿Qué pasó? Parece ser que su hermana desapareció con Laurita. ¡Victoria, por favor! ¡Siéntate! ¡Siéntate, te digo, maldito sea! ¡Mira quién es! ¡Camila, ¿quién es? ¡Ay, Dios mío! ¡Apúrate! ¿Es Daniel? Sí, sí, ella me dijo que esto podía pasar. ¿Quién es ella, Victoria? Hazle creer que estás ocupada y cuelgas. Y mucho cuidado con decirle una sola palabra. Porque entonces Laurita va a pagar las consecuencias. ¡Cállate! ¡Por favor, Victoria! ¡Haz lo que te estoy diciendo! ¡Oh, cállate! ¡Cállate! Bueno. Por Dios, Eva, al fin contestas. Me tenías preocupado. ¿Dónde estás? Sí, yo estoy bien. ¿Pero dónde andas? Yo pensé que ibas a venir a la estación de policía. Estoy muy ocupada. ¿Cómo? Lo siento, pero no voy a poder ir al evento. ¿De qué evento me hablas, Eva? ¿Qué pasa? Ya te dije que estoy muy ocupada. ¿Pero con quién? ¿En dónde? ¿Dónde estás? Lo siento, es una junta muy importante. Tengo que culgar. ¡Cállate! ¿Con venta, Victoria? Ahora deja a la niña, por favor. ¡No me grites! ¡No me grites, maldita! ¡No me grites y no me digas lo que tengo que hacer! ¡Tú me prometiste que la dejarías ir cuando yo llegara aquí! Pues ya te dije que eso es mentira. Y ahorita solo por engañarte. ¡No me grites y no me grites y no me grites. ¡No me grites y no me grites las cosas que no estoy loca! ¿De quién es esta casa, Victoria? ¿Por qué trajiste a Laurita aquí? Señor Villanueva. ¿Eso a ti no te importa? ¿Se puede hacer pregúntate? ¡No seas estúpida! ¡No le hagas nada, Victoria! ¡Cállate! Yo me acuerdo muy bien de este lugar. Por aquí me trajiste cuando me dejaste en el monte abandonada. En el mismo camino me acuerdo perfectamente, Victoria. ¡Cállate! Por favor, Victoria, por favor. ¡Que no entiendas, maldita! ¡No voy a matar! ¡Cállate! ¡Eva! ¡Eva! Trajó la llamada. Y por eso es que no les haya pasado nada. Yo sé dónde están. ¿Seguro? Sí, yo conozco el camino. Sé cuál es la casa. Está en la propiedad de los Salismendi. Es su casa de campo. ¡Vamos! ¡Ande! ¡No! 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 ¿Sabes, Julio, hasta ahora no he podido averiguar nada más? Bueno, no se puede negar que Marcela ha sabido cubrir sus huellas magistralmente. Sí, de no haber sido por su comentario mientras deliraba. ¡Ah! Jamás hubiéramos sospechado de ella. ¡Ah! Va a ser muy difícil culparla por el crimen de los padres de Daniel después de tanto tiempo. Sí. Ay, ayer estuve a punto de llamarla para invitarla a cenar a la casa. Ajá. Y luego buscar la forma de abordar el tema. Ay, pero ¿sabes qué? Me arrepentí porque te confieso que todavía no me siento muy segura de lo que le voy a preguntar. Débora. ¿Qué? Con esa mujer debes tener mucho cuidado. Yo sé. Conozco muy bien a esta víbora y si ya mató varias veces, una vez más no le va a importar. Cuidado, por favor. Así es, doña Marcela. Hubo una gran conmoción cuando encontraron los cadáveres. Y según los periódicos y los noticieros, la policía está convencida de que eso fue un ajuste de cuentas por asuntos ligados a la droga. Me encanta. Eso es algo muy cotidiano hoy en día, ¿no? Como el pan nuestro. Créanme que lo sé. Por eso es que yo trabajo como trabajo. ¿Y cuándo regresas? Esta misma noche. Perfecto. Mañana te veo para llevarte tu pago. ¿Alguna otra novedad? Sí, solo un detalle. En uno de los periódicos salió una nota donde publican un dato muy curioso. ¿Cuál? Resulta que el joven realmente se llamaba Bruno Mendoza. Y el verdadero nombre de la muchacha era Azucena, no Rosaura. Por lo tanto, dudo mucho que su gente de Los Ángeles se entere de lo que pasó. Qué lástima. Hubiera preferido que todo el mundo se enterara que esos desgraciados están muertos. Pero ni modo. Como nunca he hecho alarde de lo que hago. Oh. No, no lo voy a empezar a hacer ahora, ¿verdad? No, Victoria, no, por favor, no hagas esto. ¡Cállate! Te dije que te calles. Ya que aquí para estar oyendo tu ridícula vocecita. Por favor, Victoria, vete a la que está muy asustada, por favor. Asustada, 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 estoy yo. Asustada estoy yo porque Daniel no quiere dejar. Eso no va a pasar. No va a pasar nunca. No, Daniel no. No, Daniel no. No, Daniel no. A ti, mi volta. Se ven miras las dos. Embarraditas. No, Victoria. No, Victoria, no, Victoria, no, no, no. Renata, Renata. Sí, dime. Acabo de hablar con mi madre y me dijo que Eva estuvo por aquí preguntando por Victoria. Sí. ¿Y sabes dónde está ahora? La estoy llamando al celular y no contesta. Debe estar con Daniel en la jefatura. Fueron a levantar la denuncia por la desaparición de Laurita. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvo que ir ella? Ese no es su problema. ¿Sí? Es cierto. Los que deberían estar preocupados buscando a Victoria son tu madre y tú. Escúchame bien. A mí lo único que me importa ahorita es que Eva no esté con Daniel. ¿Te quedó claro, no? Bien. Ay, Kiba, por favor, apúrate. Carla, mi amor, cálmate. ¿Por qué viene Victoria? Apúrate, por favor. Ay, Dios mío. ¡Dali! Mía, mía. Lo que viene. Apúrate, por favor. Sí, sí, ya las tengo las dos. La estúpida de Eva se creyó todo. Perfecto, Victoria. Ahora tienes que poner en marcha la segunda parte del plan. Sí, sí, dime exactamente qué es lo que tengo que hacer. Saca a Eva y mátala. Luego vas a ir a incendiar la casa con la niña dentro. Después le vas a llamar a Daniel y le vas a decir que todo fue plan de Eva para matarlas a las dos, pero que tú lograste escapar. Pero tú me vas a apoyar, ¿verdad? Claro, amiga. Yo voy a hacer que Daniel crea solamente en ti. Corre, corre, corre. Corre, corre. Marisol. Te busco una persona. Viene de traje. ¿Sí? Permítame presentarme. Yo soy Ronald Falcón, representante artístico. ¿Representante artístico? Sí. Ayer escuché la grabación de su primer disco y quedé sumamente impresionado. Es usted muy, muy talentosa. ¡Qué buena onda! El motivo de mi visita es hacerle una propuesta. Quisiera ser su manager, su representante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más les va a salir de una vez. No, no, la policía, no. No, no. Ya es de coche. Vamos, sí, vayan. No, 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 no. Está peligrosa. Está peligrosa. El reto de estar para allá. Esto es todo de verdad. Hay que esperar a que lleguen, ¿sí? Gracias, sí, mi amor. Gracias por quererme tanto. Perdóname, perdóname, por favor, por decirte cosas tan feas. Perdóname, mi amor. No te preocupes. Ay, qué raro que Eva no ha llamado para avisarnos lo que está pasando. Sí, a mí también me extraña mucho. Ay, ojalá y Victoria no le haga ningún daño a Laurita. Ojalá que no. ¿Por qué será tan mala esa muchacha? Primero se roba a mi Pablito y ahora hace esto de veras que no lo entiendo. Pues, yo sí, no la justifico, eh, pero hace tiempo ya que Victoria es un ser muy infeliz y, y eso la ha llevado a cometer muchas locuras. Papá. 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 Tranquilo, 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 papá. ¿Dónde está la señora Victoria? No sé, se subió a su carro cuando escuchó las patrullas y no vimos para dónde se fue. Voy a alertar a todas las unidades. ¿Estás bien? Sí, papi. Y gracias a Eva porque ella fue quien me salvó. Por favor. No, gracias. Gracias a ti, la sé como... Marisol. Francisco. Acá. Ah, aquí estás. Hola. ¿Cómo estás? Oye, ¿hay algo para cenar? No, pero es que te estaba esperando. Ah, yo también tenía que contarte algo, pero dime tú. ¿Sí? Ven, siéntate. Ay, ¿qué crees? ¿Qué? Hoy en la tarde vinieron a tocar a la puerta. ¿Quién crees que era? No me digas que doña Justa. Le debo la renta, le inventaste cualquier cosa que la semana pasada... No, 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 era doña Justa. Era un hombre que representa artistas. ¿Cómo? Sí. Es un tipo que es famosísimo en la industria y resulta que escuchó mi canción y le encantó y quiere ser mi manager. ¿Tu manager? Sí. Le dijiste que no, ¿verdad? Porque te recuerdo que tú y yo tenemos un convenio. ¿O ya se te olvidó? Sentados, tomando café, en donde yo iba a ser tu representante y tu manager. Le dije que sí, Francisco. ¿Ya se acostó? Sí, y se quedó dormida. Eva, yo no sé cómo agradecerte lo que hiciste. Pusiste tu vida en peligro por mi hija. Eso nunca lo voy a olvidar. Tú sabes que yo quiero mucho a Laurita, como si fuera mi hija. No se te olvide que Pablito es su medio hermano. Y si antes la quería, pues ahora la quiero mucho más. Pues sí, de todas formas. Yo no tengo palabras para agradecerte. Que la hayas encontrado, que me la hayas devuelto sana y salva. No tiene nada que agradecer. Buenas noches. Eva, no te vayas, por favor. No me puedo quedar, me tengo que ir. Mi familia me espera. ¿Lo dices por ellos o por Leonardo? Por ambos. Por cierto, ¿qué es lo que me ibas a decir en la oficina? ¿Te acuerdas? Antes de que nos enteráramos de la desaparición de Laurita. Algo sobre unas fotos. Sí. Y te pido que ya no disimules, por favor. Yo sé que estuviste con Leonardo al mismo tiempo que conmigo. Esto no es cierto, ya te lo dije. Eva, por favor, yo vi las fotos. Eran fotos íntimas. ¿Íntimas? ¿Pero de qué hablas? Háblame claro, por favor. Está bien, ¿quieres que sea más claro? Vi fotos tuyas en la cama con Leonardo. En fin. Claro. Pero lo vemos dentro del día, es decir, soy alguien. Y lo dije en la cama con el tonto. Vete, lo dije en la cama. Venir a la cama con la cama. Vete, lo dije y lo dije en la cama. Veo también le dije en la cama, yo me dijeron. Y lo dije en la cama con la cama. Gracias por ver el video.